Jueves, y para que estés al día te traigo las tres noticias más relevantes de hoy. En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que planea abrir al 100% la actividad de la ciudad a partir del 1 de julio, a raíz de las altas cifras de vacunación contra el COVID-19 que ya superaron las 6 millones de dosis. Esta activación contempla negocios, oficinas, teatros y más. En México, una fuerte granizada acompañada de vientos sorprendió a la Ciudad de México la tarde de ayer, pintando calles y colonias de blanco. La fuerza de la lluvia provocó el colapso del techo de la Casa de las Águilas en la zona antropológica del Templo Mayor en el Centro Histórico, por lo que un guardia resultó lesionado. Y de nuevo en México, Morena perfiló a la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, como una opción para sustituir al ahora excandidato. Según fuentes del partido, esto es con la finalidad de que, si gana las elecciones, eventualmente renuncie al puesto, se convoque a nuevas elecciones estatales y su padre vuelva a competir por el cargo. Ahora sí, ya estás informado rápido y bien.